hola amigos como están bienvenidos a mi canal espero que estén muy bien hoy como vieron en la descripción del título les voy a enseñar a cómo cambiar cierre a una funda de una guitarra como ven este le pusieron un cierre que no era de muy mala calidad se lo vamos a cambiar para ponerle un cierre de mejor calidad y que le dure muchísimo más aquí también tuvo este roto lo vamos a restaurar si quieres acompañarme en esta aventura sígueme hasta el final del vídeo y además lo vamos a hacer a mano no lo vamos a hacer con máquina para que cualquier persona lo pueda hacer y bueno amigos esto es lo que vamos a necesitar sencillito vamos a necesitar una tijera hilo encerado para coser a mano una aguja para coser a mano de estas que tienen el garfio para coser suelas este hilo encerado para coser también suelas pegamento cemento de contacto vamos a necesitar un cuchillo bien afilado vamos a necesitar cierre de este cierre es del número 8 hay los que más se usan en la reparación es del 7 del 8 que es este y del 10 que es este este es más grande este se usa para maletas maletas rígidas estos son los carretes y el del 8 que es el que vamos a utilizar en esta ocasión es esta vamos a utilizar carretes normales carretes de para mochila bueno vamos a empezar con el vídeo ok amigos todo esto se consigue en peleterías donde venden todo para el zapatero reparación de calzado donde vendan material para para hacer calzado y también vamos a cambiar este cierre está roto ok amigos bueno lo primero que vamos a hacer es agarramos el cierre bueno yo por lo general tengo bastantes metros y vamos a medir por encima de donde empieza la funda empieza desde acá pongo el cierre así lo pongo un poquito más largo de lo que es y de aquí mido mido todo y mido acá ya me di todo el forro la funda donde va al cierre y agarro un poquito más este es el que vamos a utilizar lo cortamos listo esto es lo que vamos a utilizar ahora para este cierre pequeño pues lo mismo medimos yo lo mido así hay gente que lo quita el cierre y lo mide con el cierre viejo pero este cierre no lo vamos a sacar vamos a cortar este lo vamos a poner aquí un poquito más largo de donde es y medimos exacto y aquí se deja otro poquito más largo esto es lo que vamos a usar lo cortamos listo ok ahora el siguiente paso vamos a usar el cemento de contacto y le vamos a echar pegamento a toda la orilla del forro donde va el cierre donde va el cierre de viejo todo esto esto no lo vamos a quitar ok ahora en este caso que el cierre ya está todo destrozado prácticamente está todo despegado es mejor quitarlo tratar de descocerlo y quitarlo esto es muy fácil solamente con el cuchillo vamos quitando vamos cortando descosiendo veis así de fácil le acuerdan con el cuchillo la descociendo ok bueno déjame terminar esto ok amigos bueno así quedó ya está listo este no lo vamos a sacar saben por qué les aconsejo no sacar esto porque esto viene unido esto el cierre y el forro al tú descocerlo se va a salir todo forro cierre todo y eso va a ser un despapalle y después para volverlo a armar es un pedo es mejor echarle pegamento pegar primero el cierre original que vamos a poner y dejarlo así lo pueden dejar esto no interfiere ahora si no lo quieren tener pues ya al final lo quitamos lo cortamos pues ya habiendo pegado el cierre original este es un tip que me enseñaron yo antes lo hacía así y eso era un trabajoso muy trabajoso se me deformaban la funda y todo la parte de adentro este del forro y a veces no me quedaba bien ese es un tip para que ahora en tiempo y trabajo y no le estén batallando tanto entonces vamos a echarle pegamento y le echamos a las orillas así por donde va a ir el cierre si se fijan esta orilla no se le va a echar al cierre viejo sino a la orilla donde va esta orilla y esto también se puede aplicar a mochilas y cosas de esas claro obviamente lo ideal de esto es coserlo a máquina en la máquina de codo pero la idea es que ustedes aprendan y lo hagan ustedes mismos por eso lo hago aquí lo hago así lo voy a hacer a mano y claro les estoy enseñando la de la manera más fácil para que cualquiera lo pueda hacer ya ves así la orillita de ésta y hacemos acá si ven a esta funda de guitarra le hicieron un trabajo pero malísimo de muy mala calidad le pegaron un cierre de chamarra si ustedes ven aquí este de chamarra se lo pusieron hasta aquí aquí termina la chamarra y aquí después le pegaron otro de chamarra ves mira tiene la piecita desde las chamarras aquí así se distinguen los cierres para chamarra y aparte le pusieron de este de este plástico que es malísimo de este de este tipo de cierres es lo más malo que puedes poner esto se lo ponen a las chamarras de de tela pero esas chinas malas entonces esto se daña muy rápido la mejor es esta que esta es americana de excelente calidad este es para bota militar y todo eso esto dura muchísimo ahora lo que vamos a hacer acá y vamos a echarle pegamento por las orillas ok vamos para allá yo uso el dedo para echar pegamento ya me acostumbre así es más práctico pero si ustedes quieren usar una brochita o cualquier cosa pues adelante como ustedes quieran ok este ya está listo lo vamos a poner a secar unos 15 minutos y lo pegamos ok amigos ya seco ya podemos utilizar el cierre pero antes de poner el cierre vamos a ponerle los carretes para este le vamos a usar dos carretes y para el otro que vamos a poner uno solo esto es muy fácil primero hay unos pelitos eso pasa cuando tú cortas la cortas la con la tijera y eso entonces lo que tienes que hacer con un encendedor pues le pasas un poquito así que quede parejito ven y vamos a abrirlo un poquito ahí está listo y ponemos el carrete tenemos uno ponemos el otro lo metemos con mucho cuidado que quede parejito lo más parejito posible y ya ahí está y ahora vamos a hacer lo mismo pero del otro lado vamos a poner el otro carrete vamos a poner este igual este es el pequeñito el que vamos a poner acá vamos a proceder a pegar el cierre a ver si ustedes ven aquí aquí va vamos a pegarlo así bueno vamos a sobresacarlo un poquito y aquí no pegamos algo así y luego pegando y lo vamos a ir pegando bueno así por todas la orillita ya cuando se dobla va a quedar así abro el cierre viejo y doblo este y lo pego aquí es medio complicado pero esto lo vamos a meter más tarde pero esto tiene que ir así así lo vamos pegando y lo vamos pegando que haya un poquito de espacio entre esto y esto y así va a ir voy a seguirle ahorita le termino y seguimos con el video ok amigos aquí como ven metí el cierre un poquito hacia adentro y ya está, ahí quedó pueden usar una aguja o algo y la van metiendo así igual cuando tú empieces a coser con la aguja le vas agarrando las puntadas y ya eso es todo y así va quedando este es el cierre viejo así queda no hay necesidad de quitarlo ¿ve? queda de todo una sola pieza aquí un detalle que me faltó comentarles que hay que quitarle este este carreto del cierre viejo que no se lo quité está bien fácil se le hace un pequeño corte a un dientito del carrete viejo del, perdón del cierre viejo y ya se sale fácil y ahorita comenzamos con la costura ah mira aquí lo corté que me sobró o sea aquí lo voy a meter dentro de la funda aquí le corté un poquito y lo meto así hacia adentro ok ahí va acá así de fácil ahora lo que tenemos que hacer es probar los cierres que cierren bien que no se traben a ver mira este quedó bien ahora vamos a proceder a la costura fácil para ello vamos a abrirlo lo abrimos todo y lo que vamos a utilizar es la aguja para coser a mano zapatos y hilo encerado les vamos a proceder a hacer la puntada para enseñarles cómo se hace primero tenemos que meter la aguja por dentro hasta el final del cierre metemos la aguja agarramos el hilo y lo enganchamos alamos lo alamos todo y lo pasamos por el otro lado ahora este lo dejamos así y este que vamos a alar lo vamos a alar por toda la funda bueno alar suficiente hilo para poder coser toda la funda ya al haber sacado suficiente hilo pues hacemos la segunda puntada la puntada ni tan grande ni tan pequeña tampoco ahí está enrollamos el hilo alamos aquí sale un hoyuelito este hoyuelito lo vamos a meter con el otro hilo con el que alamos para sacar la medida para coser la funda lo metemos dentro del hoyuelo si ven y cerramos y ya sería la primera puntada alamos los dos hilos y ya sería la primera puntada y eso lo vamos a hacer en toda la funda ahorita voy a repetir lo mismo meto la aguja metemos el hilo jalamos metemos el otro hilo y jalamos y ya segunda puntada ok voy a seguirlo haciendo hasta que que termine y ahorita les muestro el resultado y bueno amigos así quedó cierre ya le he hecho una limpiadita así quedó fácil aquí está la costura ni se nota y una super costura esta costura es muy fuerte muy duradera para que se llegue a descoser esto nunca en la vida este es el otro cierrecito pequeño que pusimos como si nada todo esto hecho a mano vamos a hacer la prueba final acá el cierre ya ahora vamos a probar este ya listo pones tu guitarra y listo y aquí quedó el cierre viejo pero no hay necesidad se puede quedar ahí no interfiere ni molesta ni nada ven sencillito amigos tú mismo lo puedes hacer un trabajo como este es caro si lo mandas a hacer si es caro pero bueno aquí está esto también se aplica a mochilas este a cualquier cosa que quieras coser claro obviamente es mejor con una máquina de codo pero esto lo hago para los que no tienen máquina no todo el mundo tenemos máquina de codo pero lo ideal es máquina de codo bueno amigos este ha sido el final del video dale like comparte comenta y nos vemos en un próximo video chao